Bienvenidos a 360 grados, una visión global de la noticia, un espacio para debatir sobre todo lo que sucede en Colombia y en el mundo. Iniciamos hoy 360 hablando de un informe acerca de las ciudades más peligrosas del mundo, la gran mayoría en América, especialmente en territorio latinoamericano, entre ellas seis ciudades colombianas. Nueve de las 50 ciudades más violentas del mundo son mexicanas, según el Consejo Ciudadano para la Seguridad Pública y la Justicia Penal. La ciudad hondureña de San Pedro Sula ocupó por tercer año consecutivo el liderato del ranking. El segundo lugar correspondió a Caracas y el tercero a Acapulco. ¿Qué pasa en Latinoamérica con la violencia? Debate hoy en 360. Y también hablaremos en nuestro segundo bloque de esa preocupación mundial que existe por la lesión del delantero colombiano Radamel Falcao García, el cual tendría en vilo su participación en Brasil 2014. La lesión de Falcao ha hecho que hasta el presidente Santos vaya a Portugal a visitarlo horas antes de su cirugía. ¿Qué pasa con el fútbol? ¿Y por qué este tema opaca todos los demás problemas que viven algunos países? Debate hoy en 360. Y también hablaremos esta noche en nuestro tercer bloque de Argentina, país que al parecer va camino a una catástrofe económica peor que las que ha vivido en el pasado. El argumento oficial para eliminar la prohibición de adquirir dólares con fines de ahorro y para reducir el impuesto sobre su compra ha sido el motivo para que especialistas financieros digan que Cristina Fernández perdió el control económico de su país, mientras su imperio familiar construye cada vez más hoteles. ¿Qué pasa en Argentina? ¿Y por qué aumenta cada vez más su inflación? La devaluación de su moneda y mucho más. Debate hoy en 360 y no se muevan, que ya en segundos le damos la bienvenida a nuestros invitados. Y qué placer darle la bienvenida hoy a 360 a Filipe Bolón, a Manfred Grotov, a Julián Zapata y a Miguel Benito. Caballeros, qué placer empezar este programa de viernes con agenda internacional y un montón de cosas con ustedes. Gracias por aceptar la invitación. Bueno, 50 ciudades las más peligrosas del mundo. Uno se queda aterrado cuando se da cuenta que la gran mayoría están en América y que están en Latinoamérica. Esto es decir, esto es peor, no es Kabul, no es Bagdad, esto es acá. Es peor, pero no es Alepo. Bueno, esto es acá, no es Alepo, no es Holmes, no es Dera, es acá. Miguel, ¿cómo ve usted este informe? Bueno, mantiene la tendencia en general. Siempre, en los últimos años, en estos informes, lo que vemos normalmente es la variación en que sale alguna ciudad latinoamericana y sustituida por otra ciudad latinoamericana. Pero no hay un gran cambio en la tendencia, con lo cual en eso vemos que la seguridad ciudadana sigue siendo una de las grandes diferencias del continente y uno de los puntos donde regímenes de un lado o de otro, de un estilo de gobierno o de otro, siguen fracasando constantemente. Julián, usted acaba de llegar de Bagdad, estuvo en Beirut, cuénteme una cosa. Uno se imagina, estando acá, que si usted está en Bagdad, allá son carros bomba, inmediatamente por todas partes, usted llega a Beirut, al sur de Beirut está Hezbollah, eso están dinamitando absolutamente a diario. Y resulta que esas ciudades aquí, mejor dicho, es como si no existieran. ¿Cómo se explica uno que Caracas esté por encima de todas esas ciudades donde además hay intervención militar en muchos de ellos? ¿Cómo se explica eso? Bueno, primero que todo, nosotros tenemos las más grandes megápolis y las ciudades que más están creciendo en el mundo, América Latina. Por otro lado, la gente se pregunta que por qué en Asia y el Medio Oriente, o en los países musulmanes, o en los países en donde el budismo, el hinduismo es mayoritario, existe una mayor fuerza moral, evidentemente. Hay un policía moral que controla esas sociedades y una fuerza espiritual que las controla. Pero hay una cosa que llama la atención de toda esta gran problemática que tiene especialmente las ciudades latinoamericanas. ¿Sí? Sorprende que todos los días hay noticias sobre el Medio Oriente y no hay tantos muertos como nuestras ciudades. No, pero es que no se acercan. No se acercan. No se acercan. Lo que quiere decir que si hay una mala propaganda y los oligopolos mediáticos insisten mucho en la violencia en estos países, pero no se compara con las nuestras. Pero hay una cosa curiosa también que hay que analizarlo, y es que sin lugar a dudas hay una mayor fuerza moral en estas sociedades. Estoy hablando de Asia y el Medio Oriente, no solamente del Islam, sino del budismo, del confucionismo, donde el individuo tiene una policía interior. Y realmente no alcanzarán los policías para controlar la violencia en ninguna sociedad latinoamericana donde realmente el caos moral reina. Ni en Estados Unidos, ni... Es que le garantizo algo. Después de ver este informe, la OTAN sale corriendo de Caracas al día siguiente. Los señores entran a Honduras, a San Pedro de Sur y dicen, yo aquí no me quedo, me devuelvo para Kabul. Esto es... Los índices que vamos a ver en este momento de lo que es la violencia, la tasa de homicidios en estos... Esa tasa de homicidios. Ahí las vamos a ver. San Pedro de Sur en Honduras, Caracas en Venezuela, Acapulco, Cali... Imagínense, estamos hablando... La cuarta, no. Bueno, la cuarta. Sí, es en la Tierra. La cuarta. Esto lo estamos hablando de una región. Ciudades más violentas en el mundo. Filipe, ¿cómo lo viste? Sí, primero se trata de estadísticas. Es decir, que no es por el número de poblaciones, justamente con sectores de 10.000 personas. Y aquí la violencia es tremenda. Es decir, que Colombia tiene 6 en este ranking de 50. Y aquí está Cali, está Medellín. Estamos hablando más que así, más de 10%. Está Palmira. Palmira, sí. No, está Cúcuta. Es decir, que es catastrófico ver que esta violencia, que no hay en otros países. Es decir, que ahí el problema de mentalidad, de la... ¿Cómo se llama? De problema de justicia, justamente porque vemos que Medina hizo muchos esfuerzos y esos índices están bajando, pero todavía son altos. Vemos que... Yo vi un comunicado hoy que creo que está en la ciudad de Medina, o Cali, que decía que estaban felices porque había bajado el 8%. Pero las cifras las comparé. Hay un sitio web interesante donde podemos comparar ciudades por ciudades que montó el gobierno francés. Y veíamos justamente conectándose. Se mostraba durante el momento de conexión cuántos muertos hay. Y miramos hacia esta ciudad de Cali, de Colombia, donde justamente subía esas cifras. ¿Cállate de muertos? ¿Sabe qué es impresionante? Estamos hablando de 17. También, Manfred, es la percepción. Y ustedes me dirán si es así. Porque aquí hay un alto consejero en Colombia para la seguridad. Y dice lo siguiente, una cosa es el tema de percepción y otra cosa son las cifras. Eso es fácil. Entonces, usted sale a la calle en este momento en Bogotá y usted se siente tranquilo. Buenas noches, lo primero es, voy a leer un pedacito del informe, un párrafo del informe de este organismo, que se llama Seguridad, Justicia y Paz, que es el organismo. Y dice lo siguiente, así mismo, el proceso más exitoso y encomiable en la reducción de violencia es el de Colombia. Resulta especialmente meritorio que hace 11 años sigan bajando la incidencia de homicidios y otros delitos debido a la cada vez mayor eficacia de la policía y como resultado de la negociación, y no como resultado de una negociación con criminales. Le hace caso Salvador. Y este es un punto, y la respuesta que usted acaba de, digamos, la pregunta que hizo es ver percepción versus victimización real. Las cifras, ver las cifras. La firma donde yo me muevo hizo un informe sobre percepción. No importa cuánto se reduzca violencia, no importa, la percepción se mantiene a través del tiempo, no cambia. O sea, el imaginario de las personas no cambia, la percepción se mantiene constante a través del tiempo. O sea, la percepción es, digamos, pueden reducir las cifras, el gobierno nos dice, mire, estamos mejorando en este tema, pero la gente se sigue sintiendo igual de insegura. Bogotá ha reducido la cifra de homicidios a 16 homicidios por 100 mil habitantes, pero la gente, la percepción es de 83% que se siente insegura en la zona, ese es el dato. Bueno, ¿cómo será en Cali? ¿Cómo será en Cali que está de cuarta en este estado? Hicieron la idea y abrimos el debate, es esta. El que se reduzca a homicidios no significa que la criminalidad está derrotada, es todo lo contrario. Puede ser que la criminalidad tenga control de la zona. Un caso es Yopal, los homicidios son muy bajos, pero está completamente dominado por el AMPA. Y la cifra se dispara cuando pelean las bandas criminales, caso Santa Marta, caso Medellín en este momento. Y el consejero, el acto consejero... Pero en Medellín están diciendo al alcalde que eso está muy bien. No, y el consejero no está parado. O sea, el acto consejero no sabe lo que está diciendo. Yo lo he visto en conferencias y es dubitativo, no sabe qué decir. O sea, los analistas que aparecen ahí saben más que lo que expresan. Mire, lo enfocamos un poco más amplio. Las 10 primeras ciudades que acabamos de ver la gráfica, todas de esas 10 primeras ciudades están en América Latina. Todas, las 10 primeras. Si seguimos bajando, cojamos, digamos, vámonos a número 20. El número 20 por la primera aparece una ciudad africana. Es decir, las 19 primeras ciudades más violentas del mundo, todas en América. Y vamos a verlo en América Latina. Mire el tema de San Pedro de Sula en Honduras. 1.411 homicidios en una ciudad de 753 mil habitantes. Es decir, una tasa de 187.14. Es el doble de la violencia de México en los años 80. Cape Town es la número 20 y es la primera que aparece fuera del continente americano. Vuelvo y digo, esto aquí no aparece Bagdad, aquí no está Kabul, aquí no está Trípoli, aquí no está ni donde está la paz. Ni nada por el estilo. Mire el caso de Caracas. Caracas, homicidios 4.364 en una ciudad de 3 millones 200 mil habitantes para una tasa de 134.36. ¿Esto no es supremamente dramático? No, claro que lo es. Caracas es en uno de los casos quizá paradigmáticos en el cual un gobierno negó la existencia de la criminalidad. Un gobierno reiterativamente negaba que eso fuera un problema, igual que negaba que había inflación en Venezuela. Caracas es un bello caso que comprueba algo. Caracas, o sea, una cosa que uno le puede reconocer a la economía, uno siempre aquí le da palo a Venezuela. Pero algo que uno le puede reconocer a Venezuela es que el índice de desigualdad se redujo en 11 puntos y eso está aprobado por cualquiera. Pero si se redujo, entonces, tesis, las causas objetivas de la violencia son pobres y desigualdad. Si se reduce toda esa cantidad, la tasa de homicidios se tuvo que haber reducido, que era de 5 mil muertos en ese momento, tuvo que haberse reducido a mil. Hoy está en 4 mil 300 homicidios. Una cosa es espantosa. No tiene nada que ver, entonces, desigualdad no tiene que ver o no tiene una implicación directa sobre violencia. Y eso es un punto vendido acá. Pero es uno de los factores. No, regresando a Teherán, yo tuve la oportunidad de vivir en Teherán, justamente uno puede dejar, o yo tengo una hija adolescente, caminar por las calles. Aquí en Bogotá no podemos dejar. Bogotá no pertenece en este ranking de 50, pero no está muy lejos. Y cuando vemos que el alcalde se felicita justamente de no pertenecer, la idea es... La historia está disparada, los celulares están disparados. Aquí está Cali. El Cairo tiene más de 20 mil habitantes. Aquí está Palmira, número 11. Y si seguimos bajando y vamos mirando, está Santa Marta en el lugar 32, está Cúcuta, lugar 33, Pereira, lugar 34, y está Medellín. Pero otras ciudades están muy lejos. Y faltaría una ciudad que no cae porque es que por lo pequeña que es Buenaventura. Buenaventura tiene una tasa como de 85, es una cosa disparadísima. Es un efecto contagio en la zona. Y esto de ese cuadro lo estamos poniendo justamente para que vean las ciudades de Colombia en ese listado. Las 50 más violentas, ahí están las de Colombia. Sí, seis. Ahí están las de Colombia. Tengo que ir a una pausa, la primera, y volvemos de inmediato a la mesa de debate, porque sobre eso quiero que podamos ampliar la gráfica y verlo mucho más. Vamos a la pausa en 360 y ya regresamos. ¡Gracias! 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 Estamos en 360 y estamos viendo esa imagen, por supuesto, porque es importante ver qué sucede en ese ranking con las ciudades colombianas. Pero no solo Colombia. Acá hay un caso, dos casos que quiero que podamos analizar. Uno es Brasil, ¿no? Y el otro es México. ¡Terrible! Lo que se está viendo reflejado en este listado es que Brasil, que supuestamente es la economía emergente, ese gran halo latinoamericano, tiene un grave índice de violencia en sus ciudades, Filipe. Sí, entonces muchas de las ciudades emergentes justamente tienen este problema. Pero yo quería regresar justamente sobre el caso colombiano, porque es tremendo de ver de un país donde la percepción de la gente, aquí la percepción, se siente vivir en el país mejor del mundo. ¡El más feliz! ¡El más feliz! Hay una encuesta que volvemos a hacer, el más feliz del mundo, ¿no? Pero eso fue antes de Falcao. Ah, bueno, eso fue antes de Falcao, que vamos a hablar en un minuto. Pero, donde justamente pueden tolerar tanta violencia, porque las estadísticas en toda la ciudad de Colombia son tremendas. Entonces, uno puede ir ya más allá al informe y mirar un poquito cómo está. Entonces, como notaste una ciudad donde hay 80... ¿Cuánto dijiste del índice? Bueno, ahora es lo que es importante. Es catastrófico. Entonces, la idea es... Cuando vimos que la percepción de la gente justamente sobre la violencia, Medellín justamente logró bajar durante un momento con la gente que estaba convirtiendo en esta violencia. Entonces, el cambio de percepción de la gente. Bueno, está el fenómeno de bandas criminales que uno ya no puede manejar y eso se dispara el tema de Brasil. O el tema de México son bandas criminales. Hay dos casos que son... dos casos que vuelve... Reitera. Brasil sacó también cantidad de gente de la pobreza y eso en el escrito también de Chile y de todo. Fue indiscutible. Y esto vuelve otra vez. Dispara otra vez violencia. O sea, hay algo que... O sea, no es un tema de desigualdad, dice usted. No, no, no. No es esa brecha lo que genera violencia. No genera. Todo lo contrario. Si le dan subsidios y le dan subsidios a estas personas, realmente no es por ahí el camino. El camino es que hay unas cosas profesionalizadas. A ver, hay políticas de seguridad serias en América Latina, Miguel. Existen. O sea, digamos, en Colombia se ha hecho un gran esfuerzo justamente enfocado en el tema de seguridad. En México acabamos de ver que están renaciendo de nuevo, renaciendo no, están surgiendo por primera vez grupos de autodefensa para enfrentar a los carteles de la droga justamente por tema de violencia. Un país que durante la administración del pasado presidente Calderón, más de 45 mil muertos. Es decir, ¿hay políticas de seguridad en América Latina? Sí. ¿Hay políticas de seguridad en América Latina? Sí. ¿Hay ineficiencia del Estado en muchos aspectos también? ¿Hay incapacidad de afrontar ciertos desafíos? Centroamérica es el ejemplo, claro, de cuántas reformas de la policía llevan Guatemala, Honduras, Salvador... O sea, el informe es clásico que México camina muy mal en política de seguridad. Porque llevan, haciendo reformas a la policía, casi una cada tres años, cuatro años, y siempre fracasan. Porque también hay que ver el papel de las policías, la capacitación de las policías, la capacitación de los funcionarios que tienen que aplicar esas políticas. Acaba de decir, en el Naranjo de México, acaba de decir, bueno, ya no voy más, voy a dedicarme al tema de la paz en Colombia. Pero el Naranjo de México nunca tuvo mucha entrada, precisamente por una de las cuestiones de la estructura de las fuerzas públicas mexicanas, en las cuales el Ejército nunca va a tolerar que un policía le dé una orden. ¿Hay seguridad acá? A ver, Julián, un tema para... Que hay una alta consejería en el secreto para eso. Un tema concreto, hay quienes han querido relacionar la violencia de las ciudades con la pobreza. Eso no es cierto porque lo vimos que en países como África, o en Asia especialmente, hay mucha pobreza, y no se ve este nivel de violencia. Pero hay ciudades donde es un desastre la seguridad. Por ejemplo, el caso de Cali. La policía no pudo porque hay un elevado grado de corrupción de las fuerzas de seguridad. ¿Cuál es la solución? Pero la policía permite... Tienen que cerrar... Tienen que cerrar... Suspender el tema de la policía y lanzar al Ejército a proteger a la población. Porque hay un problema... Es más, el pueblo colombiano cree más en el Ejército que en la policía. Aunque la policía ha disminuido su corrupción en muchas ciudades, en Bogotá, por ejemplo, ya hay más cultura de la policía y en otras ciudades, pero el caso de Cali no es ese. Eso se lo tomó el AMPA. Y todo el mundo lo sabe y sabe dónde están los ladrones. Todo el mundo sabe dónde está el AMPA. Es donde se roba los carros, hasta matan a que extranjeros aquí, agentes de la DEA. Y al mundo se dio cuenta de dónde están los delincuentes. Pero realmente el caso de Cali se salió de proporción y la única forma es que el AMPA salga a las calles. Pero claro, no es suficiente. Porque la policía... No, no, no. La policía es nacional y la policía que está en Cali y la policía que está en Bogotá es la misma. Es la misma. Es la misma. Avisemos el problema. Ese no es. La policía de Colombia es extremadamente capacitada. Y eso está en cualquier informe. Aquí vienen a aprender de la policía. Se llevaron al general Aranjo para México justamente para eso. Y la policía va a dar cursos en diferentes partes del mundo. Está en misiones en Haití y demás. No, la policía no es problema. La policía inclusive ha sido la solución. Es demasiado profesional. El problema es que, la pregunta la hizo usted clara, es que no hay política pública. Y el alto consejero, o lo que se nombró para que hubiera política pública en Bogotá, no ha habido en Colombia. No ha habido política pública. La responsabilidad no es solo, digamos, se crea el cargo, la necesidad hace que se cree el cargo, se crea el cargo. Pero es que aquí también hay alcaldes, hay gobernadores, hay un ministerio de defensa, hay una política estatal que tiene que enfocarse no solamente en combate al narcotráfico y demás, sino seguridad ciudadana. Es que lo que estamos viendo acá es que haya seis ciudades colombianas, eso ya... Y cruzando, pero la política es integral. Sí, está, primero porque está de 130, mira, hay una cosa curiosa. Y a uno le sorprende que la ciudad más grande, no, de 130, y a uno le sorprende que la ciudad más grande de Bogotá, que es la localidad de Kennedy, es la novena zona más segura de las entidades que tenemos aquí, de las 20 localidades. Lo que demuestra que aquí ya hay otro nivel de cultura, y por supuesto... Pero en Kennedy hay bandas criminales que... pero fuerte, durísimo. Eso se forma a largo plazo, es decir, que, como lo dijiste, el caso del IOPAN, es decir, lo tienen controlado justamente unos grupos, pero el día que esos grupos caen, porque van a caer, entonces se vuelve a... Es más fácil votar la violencia de contra de mártires. Empecemos a redondear sobre una figura, y es, aquí se está negociando en Colombia un proceso de paz. Un proceso de paz, donde uno de los grandes interrogantes es, ¿esto va a terminar como pasó con los grupos paramilitares, y es en bandas criminales, más bandas criminales? Y si en este momento estamos con estos índices, ¿qué va a pasar después? ¿Hay realmente una política y estamos preparados para afrontar esto que puede llegar a venir después de que se firme o no un proceso en La Habana, Miguel? Después del postconflicto vendrán nuevas formas de violencia, es decir, se desmovilizará si se llega a un acuerdo, si acuerdos... Un resto de todos, ¿no? Se desmovilizará una parte, pero habrá otros que seguirán en armas dedicados a la parte más lucrativa de este negocio, y si eso les lleva a competir con otros actores de violencia, genera más violencia, más visible, más explosiva, y más claro, como ha pasado en toda Centroamérica también, en sus procesos de negociación, lo que pasó después de las desmovilizaciones fue aumento de la inseguridad ciudadana. No, estoy de acuerdo con Malfel, no es un problema de la policía, para mí es un problema de cultura ciudadana. El plan cuadrante de nosotros es buenísimo. Sí, entonces el problema es esto, es decir, que la violencia se va a disparar justamente después del conflicto, eso es obvio, pero esto puede ser de corto plazo, y esperamos que sea de muy corto plazo. Pero esto tiene que pasar por la población colombiana, de saber que no hay que sacar un arma, tirar, no ver las perdidas, hay una fascina en América Latina de sacar las armas, que no vemos en África. Pero es que no se va a decir eso, mire, Brasil va a recibir el Mundial y los Juegos Olímpicos, y si se puede mirar el listado. Me decía un brasileño, me decía un amigo brasileño, decía que a veces se sienten más seguros en las favelas, hay más código en honor que entre la misma policía, por ejemplo, está prohibido en las favelas quitar de la mujer a otro, porque es un factor de violencia, quitar de la mujer a otro. Y resulta que a veces cuando se sienten más seguros en las favelas muchas personas, que en las ciudades y con la policía, eso demuestra que existe mucha desconfianza. Claro, si te espantan las favelas. Claro, por supuesto, el problema es que existe un elevado nivel de corrupción en esas instituciones, y estamos a las puertas de un Mundial y no se sienten seguros. Bueno, pero es que mire, veamos, veamos datos. Brasil, Brasil empieza con ciudades desde Fortaleza, sigue Natal, Salvador, Vitoria, San Luis, Campiña Grande, Guiana, Cuiabá, o sea, es decir, aquí Manaos, aquí está absolutamente todo. Y no podemos decir que estos son unas. Recife. Bueno, Recife. Macapá. Por eso les preguntaba, ¿cuál es el tema en Brasil entonces? No, en muchos casos en Latinoamérica también podemos hablar más de ineficiencia del sistema policial o del policía, muchas veces es de impunidad. De sensación de impunidad y de que es tan barato a efectos prácticos robar que dar el paso a matar, en ese sentido, pues uno ya dice, ya voy con todo. La seguridad también se maneja en las cárceles. Acapulco, que era un paraíso para los ciudadanos. Cuando las cárceles son las que manejan. Pero el caso de Acapulco, el paso de Cancún, ¿quién controla Cancún? Los Zetas. Los Zetas tienen rodeado el distrito turístico de Cancún y pagan una cuota y no permiten la entrada y ahí es seguro. Si usted sale de Cancún, del distrito turístico, cobre todos sus riesgos. O sea, ellos pagan... Mire, ¿aquí cómo pasó con los turistas españoles que salen de las zonas? Más o menos... Cartagena sucede lo mismo. No le hemos ponido por eso. Sucede lo mismo. Sí. ¿Qué está pasando entonces en la periferia? Porque aquí estamos analizando las grandes ciudades, ¿no? Esto no simplemente es a nivel macro, sino miremoslo a nivel regional. Es decir, en las pequeñas ciudades es el mismo panorama entonces. Claro. Y no solamente de pequeñas ciudades. Aquí no hemos hablado de las ciudades norteamericanas. ¿Niobrán? Sí. Ahí están. ¿Tiobrán? Ahí están. ¿Tiobrán? Ahí están. ¿Tiobrán? Hay un problema mundial serio, pero eso se ve reflejado también. El problema de la inseguridad y de la violencia de las ciudades, nuestras grandes y pequeñas, es también un reflejo y un espejo del problema social, de las crisis políticas, de la corrupción, de los problemas de los órganos de seguridad. La gente no siente confianza en sus gobernantes. Tampoco siente confianza también ni su propia tradición religiosa, porque ya esa fuerza moral se fue perdiendo, ¿sí? Se fue debilitando y se fue debilitando. Entonces los países nórdicos serían un paraíso de violencia. Sí, pero no hay confianza en la justicia. A mí ya más la ciudad. Sí, pero América Latina es el país más católico del mundo de América Latina. Quiero aclarar. La primera ciudad es San Pedro Sula, Honduras. Eso es un problema de maras. Un problema de desmovilización. Y Colombia va a un proceso de desmovilización. Igual. Con la mitad desmovilizada y la otra mitad alzada en armas y sofisticadísima. A mí, yo me he puesto el proceso de paz por estos datos. Porque si esto no se para bien, si no se sienta bien a la mesa o se rota bien esto, este es el reflejo de lo que le puede esperar a la sociedad si no controla su ciudad el bien y sus bandas criminales bien. Al final, el tema es fundamentalmente... Filipe decía... No sé si es un tema cultural, decía usted. Hay algo, pero no... No, es que no tiene confianza en la justicia. No es el centro. Mire, acá acaban de reformar, lo estamos debatiendo esta semana, el Código Penitencial. Y lo que va a generar es... La bella solución del ministro. Que salgan alrededor de 9 mil personas que están en las cárceles salgan a la calle. Con estos índices, muchos hablan del tema de impunidad. ¿Ustedes creen que eso se puede incrementar o no? Yo creo que el problema central de todo este problema, de todo este centro, es la justicia. La justicia es un desastre entre estos países. Y la de Colombia es lo mismo. O sea, es una cosa ahí de papel, pero la verdad esto no funciona bien. Aquí no importa la pena si se alarga o corta. Es que se cumple. La justicia de nosotros es muy mala. La policía avanzó. Las fuerzas militares avanzaron. Pero la justicia, rezago de 30 a 40 años. Pero no puedo... No, no, a ver, lo que pasa es que no puedo volver a nuestra sociedad. Eso es un estado carcelario. No, 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 no. No, 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 no se puede usar. Ahora es un asignamiento. Hay 1.600 presos en Estados Unidos. Y la verdad es que... Entonces, no tenemos presos y los saltamos a las casas que atraquen. No, porque el tema es otro. Aquí hay que hacer una revolución moral, ética, espiritual en las sociedades, de cultura ciudadana, de todos los otros. Sí, pero también... Y de la policía de la seguridad. Por lo que repito, hay tipos... Porque es más injusto tener gente asinada y especializándose en crimen, y adoctonándose en crímenes. No, no podemos hacer eso. Bueno, démoslo. Démoslo mandando a la casa a que atraquen. No, coincido con Manfred en que hay una gran responsabilidad en la parte de justicia. Y ese rechazo... ¿Rama judicial? Sí. Bueno, aquí nos quedaron debiendo la reforma. ¿Están prometiendo otra? Vamos a ver si sale. Sí. ¿Cómo la sacan? ¿Y si la leen? ¿Y si la leen? ¿Y si la leen? ¿Y si la leen? Es una maravilla. Sí. Sí. Justicia. Tenemos sus conclusiones porque nos vamos... Esa es el tema de justicia. Tenemos dos temas más que la gente. Es el tema moral, justamente, con, como hacía Peco y después Rezo, pero está viendo... Son varios temas que están entrando. El problema, justamente, de las bandas armadas, es el problema que puede hacer disparar eso y que va a continuar haciendo disparar eso en América Latina. Bueno, señores... Eso regresa al tema justicia. Es importante que hayamos visto este tema, porque ahí están. Esto no se lo inventaron. Esto está claro y es un informe muy serio. Vamos a la pausa en 360, porque regreso vamos a hablar de Falcao. Ya volvemos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Ya en el 2014 eso ha generado un gran malestar. Miguel, en España, usted que es fanático del fútbol también, usted sabe lo que esto significaba. Ya están con el tema de Neymar, pero lo de Falcao ha sido un golpe también mortal dentro de la opinión. ¿El fútbol mata todo? Es decir, cualquier agenda que haya, pase una cosa y se paraliza todo. Ayer, cuando me desperté, pues uno mira las noticias del día, las declaraciones, y había hablado el presidente Santos diciendo que si había un atentado contra una persona importante, entonces el proceso de paz se pararía. No, no, no. No, no, no. Estratos 6 se salvan y el resto sí se van. Álvaro Uribe y Pastrana habían coincidido en otra situación, todo lo que se está creando alrededor de la Convención Conservadora, y unas bonitas llamadas ofreciendo viajes, visite de Bogotá. El problema es dentro del Partido Verde. El último, el discurso de Petro en el balcón, que tenía una cara llamada de despedida. Las tutelas a favor, todo lo demás. Cuando uno pasaba también por todas las radios, tema del día. Falcao. Falcao. Todo. Todo. Allá, en su país, no la lesión, ¿no? No, es que en Francia es una ciudad segura. No puede circular en scooter, no hay ningún problema, puede ir a todas partes, pero los estadios pueden ser peligrosos, sí. Pero aquí nos estamos viendo. Esto es un jugador que se... Esto es uno de los mejores jugadores del mundo. Se puede perder el mundial. Es uno de los mejores jugadores del mundo. Vamos a tener que quitar la etiqueta Panini en el albón. No, es una lástima para él, porque justamente seis meses en pleno periodo donde está su gloria, justamente con el Mundial, primera vez que Colombia desde hace varios años se entre en el Mundial. Yo aquí voy a disculpar a mi compatriota francés, porque yo no creo que... La falta no fue premeditada, es decir, que no fue algo... ¿Usted no la cree premeditada? No, es un equipo de cuarta división, es como un equipo de barrio, cuarta división, es decir, es un equipo de barrio. ¿Y qué hace jugando un jugador de este nivel con un equipo de cuarta división? El campeonato francés justamente obliga a los equipos a jugar un campeonato entre los diferentes tipos de equipos, hasta división de honor. Entonces unos bomberos hasta subieron a un nivel muy alto. Entonces es una cosa importante. Pero eso no es un peligro justamente poner a un jugador de este nivel y que lo saquen a jugar con un equipo de cuarta sabiendo que tiene un Mundial enfrente. El fútbol es demasiado dinero, es decir, que hasta con equipo de cuarto pasando en televisión sabiendo que si Monaco cae ahí puede ser catastrófico para su sesión con sus patrocinadores. Entonces tiene que poder y tiene que ganar todos los partidos. Entonces ningún equipo en este momento está mirando a un equipo de tercera o de cuarta como un equipo que no hay que jugarse. Yo veo el problema como más atrás y es ¿a qué se fue Falcao? ¿Al Mónaco? ¿A un equipo? Bueno, ¿le pagan mejor? ¿Se pagan mejor? Pero la consecuencia... Hablamos de bandas criminales. Pues eso, ese caballero está... Ese ruso está acusado de una cantidad de cosas. O sea, aquí no lo es una razón. Usted no se dirige si le están pagando dos o tres veces más de lo que se está ganando acá. Le está diciendo, vengase para acá, le pagamos dos o tres veces más. Pues, a ver, en términos económicos, claro, no se diría. Pero entonces también hay un prestigio. Entonces el prestigio versus dejó de jugar Eurocopia, Champions, una cantidad de ligas. Es una decisión de él. Ese debate lo han dado los especialistas en deporte que ninguno de los que estamos... No, no, no. Precisamente por eso el debate entre nosotros es interesante porque la percepción no es la del analista deportivo, sino es desde afuera. Ahora, Julián, ¿esto la responsabilidad es de quién? Aquí ya están... Le están diciendo que el jugador francés no tiene la culpa, está diciendo, Filipe, y es normal que defienda a su compatriota. El senador lo dijo hoy, entonces le pregunté justamente... Aquí hay algo muy triste en el asunto. Hemos tenido unos... No hemos tenido grandes estrellas mundiales del pueblo colombiano, muy pocos, pero hemos tenido dos muy grandes que están a las puertas... En el caso de Willington Ortiz, que fue históricamente uno de los jugadores nuestro, no fue nunca un mundial. ¿Pero por qué? Y no clasificamos, y no clasificamos a un mundial. Ahora que tenemos una gran estrella mundial, se nos accidenta. Pero hay un asunto... ¿Se nos accidenta o lo accidenta? Bueno, no, es una cosa fortuita, realmente ahí es un tema complicado. Pero lo cierto es que... ¿Por qué este impacto de Falcao? Porque es que es casi una religión mundial. Todo el mundo habla del fútbol, no importa la religión, la seca... Es que el presidente acaba de coger ruta y se va para Portugal. Escuchemos además declaraciones del presidente Santos diciendo tengo que ir a ver... Aquí tenemos cuando habló Falcao por teléfono, veamos esas declaraciones. Hola, Radamel, ¿cómo va? Sí, que estamos todos muy tristes y muy preocupados, pero ¿qué le dijeron? ¿Cómo fue el diagnóstico para la recuperación? ¿Lo van a operar? Yo lo sé, y tenga la tranquilidad y la seguridad que 48 millones de colombianos estarán haciendo fuerza, dandole toda la energía positiva. Acuérdense que las recuperaciones de cualquier lesión, cualquier enfermedad, hay un porcentaje alto de la parte mental. Sea optimista, y verdad que Dios mediante y con buena disciplina podemos verlo allá en el mundial como queremos todos los colombianos. Y quería expresarle nuestra tristeza por lo que pasó, acompañarlo de todo corazón, expresarle nuestra gran solidaridad. Todo el país está pendiente de su rodilla, de que le vaya bien la operación el sábado, y ojalá se recupere pronto y tenga la seguridad que estamos detrás de usted en todo sentido. Bueno, pues le mando un abrazo muy especial, muy afectuoso, y a recuperarse pronto, ponga la energía positiva, y verá cómo estamos todos aplaudiéndolo allá, metiendo goles en el mundial. Bueno, un abrazo grande. Gracias. Lo noté en buen ánimo, positivo, optimista, y eso es muy importante, porque cualquier recuperación requiere esa mentalidad positiva y optimista que le noté a Falcao, de manera que ojalá Dios mediante tengamos a Falcao en el mundial. Eso dice el presidente, hombre, me sobra decir que yo comparto todo lo que dijo el presidente, porque estoy de acuerdo con él, eso ha Falcao lo mejor, pero eso parece más que un mensaje de voz, no lo voy a hablar. Además, la palabra estética no la conoce, Juan Manuel Santos. Lo que sí les digo es lo siguiente, y me parece curioso, y es esto, el presidente dice, estoy muy preocupado. ¿Por qué? Bueno, pues evidentemente estamos preocupados, pero cuando la bomba en Pradera va allí, y nunca la escuché, dicen, estoy muy preocupado. Ni el helicóptero no lo haría. Ni el helicóptero no lo haría. Porque es que esto sí lo tiene muy preocupado. Es un meritorio que las FARC reconociesen que eran los autores de eso, con lo cual... A Julio, es que mandemos a pedir la violencia viene de América Latina del fútbol. Ahí está. ¿Pero cómo es el problema de mentiría? ¿Viene el fútbol? La preocupación es perder un gol. Vamos a pecar el presidente y a Juan Manuel Santos de director técnico. No, la pasión del fútbol es clara. En la Asamblea Nacional Constituyente nuestra, que redactó la Constituyente de 91, había un técnico de fútbol colombiano. ¿Sí? En la relación de la... Bueno, nunca fue casi estado ocupado. Pero es importante que estuviera en esa lista. Sin lugar a dudar, ganó la reelección ya con estas palabras. No hay violencia, tenemos que estudiar esto. Yo creo que... Además, hay un elemento que es absurdo. En el ánimo colombiano en general, que es esta magnificación de la relación de Falcao, y ya entonces el equipo va al Mundial, no se sabe muy bien aquí. Pero bueno, hay que confiar... Muy buenos jugadores. Jackson Martinez. Es un equipo que tiene todo el potencial. Y bueno, lo sabemos. Y si Pekerman se ha dado... Es el mesianismo de América Latina. Claro, y si a Pekerman se ha dado mucho mérito. A ver, si esto le hubiera pasado, se animan no a... Pues no, es el mesianismo. O sea, pero... Messi es literalmente el mesianismo. Recuerden que en Argentina hay una iglesia... En el ánimo colombiano. Más allá de esto, regreso sobre la parte de violencia. No hay que olvidar que, de todas maneras, el francés no le hizo a propósito, porque nosotros estamos más acostumbrados a cabezazos. Pero aquí, justamente... El problema es que el jugador francés recibió amenazas de muerte. El director técnico del club de cuarto de emisión recibió amenazas de muerte. Y no solamente una. Recibe ciertas diarias amenazas de muerte. Hoy, 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 mensajes hirientes. Es lo que ha dicho hoy, negó que fueran amenazas de muerte. Dice, mensajes hirientes, dice el jugador. Ahora, aquí la responsabilidad... Usted ya le estaba echando la culpa a ese pobre Falcao, diciendo que porque se fue a jugar al Mónico, y por eso le pasó. Pero la responsabilidad aquí recae, no solamente sobre su oponente, si es un deporte de contacto, eso no se puede negar. Pero el técnico sí debió sacarlo a jugar en un partido con un equipo de cuarta, tercera división. El técnico nunca lo quería. No le cae muy bien. El técnico está obligado a ganar los máximos partidos, si no, se puede encontrar quien juega. Pero ese técnico... Ese contrato. Ese técnico es malo, y no sabe manejar esa plantilla. Y aparte, tiene un categoría colombiano. Ranieri no ha tenido nunca un gran éxito inmerso, le ha servido a gestionar plantillas, y ha tenido muy buenas plantillas, y nunca lo ha conseguido, salvo quizá en el Valencia. Por tanto, no era un entrenador para un proyecto que estuviese creciendo. Está creciendo la buena actividad. Sí, lo que da tristeza, realmente lo que da tristeza, es que le pase a este jugador, que es muy disciplinado, consagrado, brillante, 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 gran jugador. Tiene muy buenos principios espirituales, una buena familia, el país lo quiere. Realmente es triste, creo que es una elección. Y todos deseamos que se recupere, y que pueda ir al Mundial. Y si la esperanza sea poca, eso está clarísimo. La gran preocupación del presidente también, y lo dijo usted muy preocupado, es ojalá esto evolucione bien para Colombia. Tenemos que ir a una pausa, y hay un tema que no quiero que dejemos pasar de largo. Tiene que ver con Argentina, porque lo que va a pasar en Argentina, lo que está pasando, es digno de que ustedes lo analicen. Pero antes de eso, déme sus conclusiones sobre este tema, como digo, es una lástima, porque esta persona justamente, Falcao, es un jugador tremendo, como persona y como jugador. Se trata de un campeonato, no se trata de un partido amical, entonces el entrenador, de todas maneras, tiene que poner sus mejores jugadores para ganar, porque cualquier partido, un campeonato europeo, aquí el campeonato de Francia es importante. Concluyó usted. El análisis deportivo, se lo dejamos para los especialistas. Ah, sí, claro. No, yo creo que, no sé, Falcao no es que yo he herido nunca al Mónaco, yo creo que es la conclusión, que nunca había pasado por allá, a ese equipo. Yo creo que estaba hasta mejor en el Atlético. Sí, pero estos son peajes del deporte de élite. Hemos visto la mano de Rafa Nadal, jugando al tenis con la mano totalmente vendada, con heridas, este deporte de élite, se mueve mucho dinero, se mueve muchos intereses. Acaba de pasar a la final de la Australia, vamos a ver cómo le va. No, sería una catástrofe mundial en Brasil, sin Falcao, sin Neymar, sin Messi, y para completar no va a ese... Con lo de Neymar, ya no va el de Suecia, ya no va el de Suecia, ese... Pero está salvo, frente a la violencia que hay en Brasil, en este momento, está tranquilo, nos invitamos a la poza entre 60, porque de regreso vamos a hablar de lo que está pasando en la Argentina, el tema económico, y cómo lo está manejando la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Ya regresamos. Regresamos a 360 y vamos a hablar de Argentina, Manfred, ¿cómo ve usted lo que está pasando en la Argentina? Porque los ojos estaban puestos sobre Venezuela, y Venezuela sobre el tema del manejo económico, la inflación, la devaluación, el tema cambiario, pero lo que está pasando en la Argentina es salvaje. Argentina, esto es una película repetida en el año 2001, no solucionada por Néstor Piesto. A ver, Néstor, ¿no se está diciendo que vamos a volver al corralito? No al corralito, porque eso sería lo peor que poder hacer Argentina, claro que es que en Argentina pasan cosas muy raras, históricamente Argentina siempre ha sido un país volátil en su tipo de cambio, o sea, allá el taxista sabe muy bien cómo va la inflación, el que más, no le pregunte al presidente del Banco Central, pregunte a un taxista, y se le contesta cómo va la inflación. El ministro de Economía no quiere decir ni siquiera el tema de la inflación, en una entrevista dijo, no me pregunte de eso. Era desastroso, recordemos ese año 2001, cómo fue que Shakira salió en helicóptero con De la Rúa, que los jugadores de nosotros que estaban allá quedaron acorralados, porque no tenían cómo salirse, estaba Oscar Córdoba, Bermúdez, y hubo un corralito que era evitar la fuga, hicieron feriados y demás para que la gente no sacara el dinero. ¿Cómo se recuperó Argentina? Y entonces como dijo, Néstor Kirchner fue el gran salvador, ¿cómo se recuperó Argentina? Básicamente por dos cosas, porque los precios de los commodities subieron, y la segunda, porque hubo un señor que se llamaba Hugo Chávez, que le compró la deuda, esa deuda que nadie compraba, se la compró Hugo Chávez. Parte, parte. Pero bueno, fue el grueso. Fue el grueso. Y de ahí para allá vino... Ahí empieza el periodo de recuperación. Ahí hay recuperación, y eso fue mundial. O sea, recordemos que hasta el 2008 hubo una expansión en el mundo, y los commodities subieron de precio por la demanda de China. Y bueno, eso empezó a caer y empezó el desastre. Entonces, la señora Kirchner, una de las cosas que hizo fue nacionalizar los fondos de pensiones que funcionaban muy bien en la forma privada, los nacionaliza. Y empieza el desastre, y empieza el desastre tanto que hoy la tasa de cambio es una cosa así salvaje, y claro, eso está conectado, pero la pregunta es perfecta, está conectado al fenómeno Venezuela. Si Venezuela se va, Argentina se va, y nos vamos en contagio. Y nos vamos en contagio. De todo el continente. Tal cual, comparto. Justamente el problema de commodities, es decir, la materia prima, se está enfocando justamente su economía solamente a esto, esperando que el precio de la materia prima va a subir, no hicieron ninguna infraestructura. ¿Sacaba del paro que le hicieron a Kirchner? Igual que en Venezuela no se está fomentando justamente la creación de empresas y de consolidación de grupos, entonces se están trabajando solamente en la parte... Eso ya puede afectar también las exportaciones brasileras, el tema Mercosur. Pero más o menos las bolsas hoy en Europa, es decir, que es un mensaje duro también para todas las economías emergentes, que la gente en este momento, vimos que toda la gente está comprando oro hoy, al lugar de justamente invertir. El día que Maduro declara el default financiero a Argentina, nos vamos a una cosa gravísima. También hay que tener en cuenta que en estos años, la crisis europea y la crisis de Estados Unidos, hacía que hubiese muchos capitales que fluían hacia las economías emergentes, que están volviendo a ser desarrollados. Es otro factor. Pero es muy interesante ver cómo, de nuevo, un gobierno no trata el tema. Hacía que el ministro... Sí, no lo tiene que hablar. No habla de infracción. Hoy, Cristina Fernández de Kirchner, después de un mes de no aparecer, aparece y no habla de esto. No, se puso a hablar de temas de subsidios, de salud y otras cosas. Pero no habla de esto. Entonces, no hay problema. ¿Sabe cuánto tuvo que sacar la Reserva Federal para evitar el colapso? 100 mil millones. Es decir, lo que estamos mirando acá es un tema de fondo. Ahora, ¿cómo lo analiza usted? A ver, Argentina es un país, sí, como decían los compañeros panelistas, interesante. Fue diseñado para hacer potencia mundial. En 1914, hace 100 años, era la séptima economía mundial. Se decía que para la Segunda Guerra Mundial, se decía que para la época de la Segunda Guerra Mundial, había tantos lingotes de oro que no caben en el banco, sino que tenían que utilizar el pasillo para colocar los lingotes de oro. Bueno, vino toda esta época a los grandes caudillos como Perón, Eva Perón, y claro, este año es de los pobres, a los descamisados, a los descamisados. El kirchnerismo es el kirchnerismo. Pero sin lugar a dudas hay una crisis del capitalismo mundial y estos gobernantes se han jugado por el pueblo, obvio, sacrificando muchas cosas. Lo cierto es que esto que es una potencia... ¿Es un tema sacrificio por el pueblo o es un tema de maldad? No, por hacer hoteles por el pueblo. Hay de todo porque hay un problema con los militares y la inflación ha sido históricamente un problema con los militares, un asunto histórico de Argentina. Pero sin lugar a dudas hay responsabilidades de los gobernantes del mal manejo de la economía, pero también estos gobiernos peronistas han mirado primero al pueblo que a los ricos. ¿Qué tan cierto es eso cuando la fuerte crítica que hace la oposición ahora en Argentina es justamente que el argentino de a pie no tiene ya valor adquisitivo con su moneda y la señora Cristina Fernández todos los días se enriquece más su fortuna? Esos hoteles y esas cosas. Millones de dólares en la cuenta, más infraestructura hotelera, más negocios para ellos y resulta que la economía, ni siquiera el ministro de Economía habla del tema de la inflación. ¿Eso dónde se ve? ¿En Macondo? En Venezuela. Es una banda de populistas que tomaron el poder y no lo tienen capturado y esto se da soluciones en la política, pero Argentina nunca ha podido solucionar el problema, nunca. Cavallo cuando hizo la caja de conversión uno a uno que era un dólar por un peso argentino, eso funcionó, pero eso funcionó hasta un momento porque esto depende mucho de la estabilidad institucional que no tiene Argentina. Argentina es lo que dijo Julián, es cierto. Es un país curioso, es un país productivo con emigrantes, es un país desarrollado, pero tiene estos problemas gigantescos. Pero no cambia la economía, es decir, la economía justamente de las comunidades no ha cambiado desde 1914, es decir, que en la época... Sí, no dependía de lo mismo. Lo mismo, es decir, no ha cambiado. Sí, la soya. Entonces no ha cambiado, es decir, que en la época la soya o la carne para exportarla era hacia Europa después de la Segunda Guerra Mundial, pero no ha cambiado, entonces es como si un país no cambia y ya no es nada. Sí, claro, sí. Tuvo la oportunidad de hacer la revolución, no tuvo carácter, por ejemplo, tuve el mejor proyecto misilístico de América Latina, el misil Cóndor, una revolución para exportar tecnología militar, que hay países que viven de eso, como Israel, y también tuve el mejor proyecto nuclear de América Latina y lo claudicaron por presión de las potencias. Entonces, claro, cuando tú vas por tener potencias no tuvo carácter para avanzar. Pero van a tener plata todavía porque van a comprar aviones a isla. En este momento, para nosotros quedan menos de dos minutos y quiero que cada uno pueda dar sus conclusiones al menos en 30 o 35 segundos. ¿Cuál es el panorama? Porque ya sabemos lo que está pasando en Venezuela y usted lo dice abiertamente. Está ligado lo que pasa en Venezuela con Argentina por razones obvias. En Venezuela ya no hay ni papel higiénico. Lo toca mirar a ver cómo hace. La inflación dispara. Tema cambiario es una locura lo que está haciendo Nicolás Maduro. 73 pesos por las tasas de 6. ¿Qué pasa si el contagio llega a Argentina como los analistas económicos están diciendo que puede llegar? No, el contagio se extiende. Vamos a terminar. Se extiende por Latinoamérica que si había escapado de lo grueso de la crisis que había afectado a otros países puede tener su propio ciclo de crisis. Además, en ese momento en que se detienen los capitales y además en estos países donde hay una pérdida de confianza muy fuerte. Porque ahora va a ir Repsol a comprar. ¿Para que el propio viene dentro de tres años? Claro, por eso dice. Ahora es cuando estaba en España había de nuevo una negociación. El ministro, el problema de esta evaluación fue una venta de la Shell pero es que es ridículo por eso. Esto no se lo comió nadie de cuenta. Por eso no se lo comió nadie. Esto es una contración en América Latina porque no va a haber una falta de confianza de grandes inversionistas en las economías emergentes. ¿Sabe qué está diciendo analistas en Estados Unidos? Que lo que va a terminar tumbando a los gobiernos no va a ser el tema distinto a la economía. Es decir, es stupid como decía Bill Clinton. Si hay una crisis económica profunda eso es lo que terminan tomando estos gobiernos. Filipe, 20 segundos. No, no, comparto. Y como digo, la idea de la contagión lo vimos, la contagión en Europa en este momento, las bolsas, la bolsa de Madrid bajó de 2%, la bolsa de París tal cual, pero más allá de esto es decir que en este momento América Latina necesita dinero, necesita que los fondos de pensiones y todo eso invierta y eso puede parar justamente. Julián, esta es una gran nación y tiene riqueza para hacer adelante y además tiene otra cosa, Buenos Aires es una de las ciudades más seguras de América Latina y hay 30 mil colombianos estudiando gratis en Buenos Aires, en la Argentina. Entonces, creo que hay muchas cosas buenas para hablar de ese pueblo y de sus dirigentes. Estamos repitiendo la historia del 2001 y la estamos repitiendo desde que vamos para allá y esto fue una crisis que fue profunda en toda América Latina porque la crisis en el mundo desarrollado es por, digamos, por el mercado de bienes inmobiliarios. Las crisis en América Latina han sido todas por deuda. Una cosa, simplemente, hay muchas cosas buenas que decir de Argentina, sí, hay muy pocas cosas buenas que decir de sus dirigentes. Ahí están las posiciones, Filipe Bolón, como siempre un placer, Miguel Benito. Gracias, Manfred. Gracias, y Miguel Zapata. Gracias por la invitación. A ustedes, gracias por acompañarnos. Nos vemos de nuevo a las 8 para seguir debatiendo toda la agenda política de Colombia y del mundo y recuerden, repetición de este programa 11 y 30 de la noche. Gracias por acompañarnos. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!